Un total de 28 emprendedores se han beneficiado de la décima convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Ciudad Real. Se han repartido 46.000 euros en ayudas directas a fondo perdido en la bonificación en licencia de apertura o por el apoyo a la contratación o a la inversión. La alcaldesa ha subrayado que con programas como este, el consistorio demuestra que favorecer la cultura emprendedora y por tanto la creación de empleo es una de sus prioridades. Nuestra prioridad en el Ayuntamiento desde hace años es favorecer la cultura emprendedora y por tanto favorecer la creación de empleo en nuestra ciudad, que creemos sin ninguna duda que es la prioridad. El Ayuntamiento invirtió en 2014 casi 3 millones de euros para combatir el paro entre políticas como esta de ayudas a emprendedores, así como también todo lo que conlleva la formación, también ayudar a aquellas personas que no tienen formación y que están desempleadas, incidiendo en los colectivos más vulnerables y también con toda una política de promoción económica para la ciudad. En los últimos tres años la cifra destinada a ayudas a los emprendedores se eleva a 264.000 euros, de los que se beneficiaron en total 117 empresas. El consistorio sigue apostando así por mantener un apoyo constante a la creación de empresas que puedan suponer la generación de empleo. Las cifras demuestran que Ciudad Real es el motor de la provincia en este sentido. El 50% de las nuevas empresas creadas en 2014 y también en el inicio de 2015 han nacido en la capital. Hay un número total de 74 nuevas empresas en la provincia de las que 34 de ellas en la capital. Es decir, otra vez el 50% del número de empresas que se crean en la provincia se crean aquí en nuestra capital, en nuestra ciudad. Por eso yo considero que sin ninguna duda esta ciudad, nuestra capital, es el motor de la economía de la provincia y este dato habla por sí solo. A través de las políticas que desarrolla la Concejalía de Promoción Económica, el objetivo del consistorio es el de servir de apoyo y acompañamiento a estos nuevos emprendedores.